Continuando con el programa tenemos la visita del señor Andrés Leonar, director gerente de Scania en el Perú, y que viene a conversar con nosotros sobre la industria de vehículos pesados, buses, motores industriales y demás. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Buenas noches y gracias por invitarme. Scania es una marca que tiene, no sé, 60 y tantos años de mercado, ¿no? Escaña, el año pasado cumplimos 65 años en el Perú de presencia ininterrumpida y casualmente también cumplimos 125 años en el mundo. Una empresa que arranca en Suecia, graciosamente haciendo bicicletas en el sur de Suecia y bueno, después se enfoca en el transporte pesado y se globaliza. Hoy estamos en más de 150 países. En Latinoamérica estamos en casi todos los países de Latinoamérica, pero bueno, en algunos con presencia de fábrica, como es el caso de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia... ¿Qué mercados atienden en el Perú puntualmente? Bueno, en el Perú atendemos mercados de transporte de pasajeros, interprovinciales y transporte de mercancías, larga distancia, de camiones y camiones para minería y construcción. Ok, y ¿cómo has visto la evolución del mercado peruano en comparación? Porque entiendo que tú has estado en la corporación, en otros países también. ¿Cómo ves el Perú comparativamente con la región? ¿Cómo estamos en términos de venta de unidades? No sé cuál es el comparativo más preciso. Mira, Perú ha tenido un pico en el año 2011 de casi 10.000 vehículos de más de 16 toneladas, 10.000 camiones, que es realmente una cifra muy grande comparada con mercados parecidos como es Chile. Hoy se ha acomodado en torno a los 6.000 vehículos, que es un volumen parecido al que tiene Chile en lo que es camiones de más de 16 toneladas. Por supuesto que si lo comparamos con países más grandes como Argentina o Brasil, bueno, Brasil ya va a tener mercados de más de 100.000 unidades. Hoy está un poco deprimido. Pero bueno, Perú tiene un gran potencial en lo que es el transporte terrestre, por un lado porque tiene muy poco transporte vía férrea y marítimo. Entonces, la mayoría del transporte de pasajeros y de carga en el Perú se hace vía terrestre y en ese sentido yo creo que tiene por crecer muchísimo con el crecimiento de la infraestructura de Perú. Claro, aunque en ese rubro específicamente ahora está dinamizándose el mercado con la incursión de las low cost en líneas aéreas. Sí, por supuesto. Ayer escuchaba justamente que una low cost había entrado y había colapsado la web y demás. Pero yo honestamente no creo que toque mucho el mercado de transporte pasajero. Pero son más o menos 100 millones de personas que se mueven al año y las líneas aéreas hoy no tienen ni el 10% de ese mercado. O sea que hay crecimiento para rato. Hay crecimiento para rato y hay una limitación también en infraestructura, en aeropuertos, entre ciudades pequeñas. Sí. Y además las distancias ameritará tomando un avión a partir de 600, 700 kilómetros. Exacto. Y aquí la gente también lleva mucha carga. Cuando se mueve entre ciudades lleva mucha carga que en las low cost cuesta mucho dinero llevarlo. Entonces la verdad es que yo no veo que las low cost vayan a influir mucho en el mercado, lo que es el transporte de larga distancia, que se mueve entre 500 y 600 buses al año en el Perú. ¿Vehículos ligeros no ofrecen ustedes? No, a ver, no en vehículos ligeros. ¿No en el Perú o en general no? No, en el Perú básicamente no los ofrecemos por una cuestión de, básicamente, del tamaño de nuestros vehículos. Tenemos vehículos que se llaman de distribución, que tienen un peso mayor al que hay aquí en el mercado con marcas asiáticas, marcas americanas. Tienen ruedas de bicicleta casi, ¿no? Bueno, son vehículos muy baratos, por supuesto que tecnológicamente diferentes, pero bueno, cubren las necesidades que hoy por hoy tiene la distribución en el Perú. Sobre todo en la distribución en el Perú, de muchas cosas, está sumamente concentrada en Lima y es relativamente cerca, aunque el tráfico es terrible, ¿no? En ese sentido no se necesita. Sí, es un mercado grande, de hecho el mercado de distribución es el que más ha crecido en los últimos tres años. De un mercado, como te decía Mario, 6.000 vehículos, el mercado de distribución de más de 16 toneladas está en 1.500, 1.800 vehículos. Cuando llegó a estar por debajo de los 1.000. Claro. Así que sí, ha crecido bastante y bueno, como dices también, las mayores metrópolis que son Lima, Arequipa y Trujillo se llevan casi el 100% de ese mercado. Claro, lógico. Pero nos concentramos mucho en camiones de larga distancia. De minería también, ¿no? Y en minería de construcción y ahí somos muy fuertes, tenemos productos realmente muy sólidos y sobre todo una red de servicios que creo ahí sí que es una de las grandes fortalezas que tenemos en el Perú. No solamente somos marca, sino que el 100% de la red de servicios es propia. Ok. Y somos la única marca empezado que se dedica a una sola marca. ¿Ustedes trabajan toda la distribución de manera propia, interna, o cuentan con dealers? No, bueno, justamente eso es lo que te digo, el 100% de la red es propia. Ok. Y que somos la única marca que tiene el 100% de la red de servicio propia. Todos los empleados... De servicio, pero venta. Y venta también. Venta también. También es propia. Ok. Y eso nos da, por supuesto, una seguridad, una tranquilidad, de que las políticas comerciales son iguales estés en el norte o estés en el sur del país. Y además el hecho de que seamos la única marca que tiene enfoco en una sola marca de vehículos también garantiza básicamente disponibilidad hacia nuestros clientes. Y disponibilidad se lee como rentabilidad. Ahora, tener una red propia va de la mano con la naturaleza de la venta. Será una venta mucho más especializada. Hay que vender... Por supuesto. Acá estamos siempre hablando de ventas de B2B, de empresa a empresa, en donde en realidad lo que queremos demostrarle a nuestros clientes, ya sean de transporte pasajeros o de carga, es que la alternativa nuestra es la alternativa que tiene el menor costo por tonelada transportada, o por kilómetro recorrido, o por pasajero. Y para eso entran variables como ser el producto en sí, el vehículo, el costo de la financiación, que te da un flujo X a lo largo de tanto tiempo. ¿Ustedes tienen algún mecanismo de financiamiento propio? Sí. También somos una de las pocas empresas del sector que tenemos una financiera propia. Claro. Porque tenemos más de 110 millones de dólares puestos en el mercado. ¿Y cómo va la monosidad en eso? Bueno, la garantía sigue siendo... Mirá, estamos casi tres puntos por debajo de la banca. Porque, por supuesto, no financiamos exclusivamente con nuestra financiera, sino que también, obviamente, con la banca también nuestros clientes. Pero la monosidad ha crecido un poco, lamentablemente, este último tiempo. Y ahora, con todo este problema que el Perú está sufriendo, también estamos viendo necesidades de refinanciamiento para nuestros clientes. Sí. Pero, bueno, conocemos mucho a los clientes con quienes trabajamos. Y esa es una ventaja también porque, digamos, flexibilidad, conocemos el negocio en tanto detalle que a veces tenemos la posibilidad de entrar en operaciones que tal vez la banca no lo hace. Andrés, una pregunta que se me viene a la cabeza un poco en términos de... mecanismos de ayuda a las organizaciones. ¿Ustedes tienen alguna especie como de leasing? No leasing, sino que dan como en arrendamiento los camiones y la propiedad permanece en ustedes, digamos, alquilan flotas. Como si fuese un leasing operacional. Exactamente. Mira, no lo tenemos por una cuestión de normativa, pero sí tenemos una estructura de financiación que es muy parecida a la de un leasing operativo, si bien la propiedad está en el cliente, pero sí tenemos una estructura de financiación que da más o menos un símil a un renting. Un renting, efectivamente. Y que, bueno, tiene una cuota balón al final y le permite al cliente, en este caso, tener un flujo constante a lo largo de 3, 4, 5 años. ¿Y ustedes asumen el mantenimiento, ese tipo de...? Por supuesto, sí. Porque muchas veces con estas operaciones, también al final de la vida de ese leasing, nosotros retomamos la unidad. Entonces, para garantizar que la unidad esté en buen estado, nosotros necesitamos tener un mantenimiento. Y asegurarse que los repuestos sean originales. Exactamente. ¿Eso es más conveniente para una mediana empresa? Por supuesto que sí. Por supuesto que, aparte, los números de ese flujo durante la operación se vuelven muchísimo más atractivos. Claro. Y eso es lo que, de alguna forma, como te comentaba antes, queremos ir con ciertas empresas y requiere una explicación porque, en el fondo, lo que necesitamos demostrarle una vez más al cliente es que nuestra solución de producto, más financiación, más servicios de reparación y mantenimiento, hacen que el kilómetro recorrido, la tonelada transportada, sea más barata. Ahora, yendo al tema de cómo Scania logra diferenciarse en el mercado con respecto a sus competidores, ¿cuáles dirías tú que son los factores más importantes en términos de diferenciación como propuesta general del producto que ustedes tienen? Mira, te voy a responder haciéndote un poquito de historia de estos 65 años. Scania ha traído muchas veces al Perú innovaciones tecnológicas. De hecho, Scania ha sido la primera marca que ha traído un camión turboalimentado diésel. Y después, bueno, hasta ese momento había mucho petróleo, gasolina. Y por un tema de altura perdían presión y demás, y Scania ha sido la primera marca que ha traído el motor turboalimentado. Hoy todo el transporte pesado es diésel turboalimentado. También hemos traído otras cuestiones tecnológicas. Y hoy, el factor que nos está diferenciando, entre otros tantos, es que estamos trayendo la conectividad al transporte pesado. Y la conectividad, básicamente, y yo estoy seguro que va a ser un antes y un después en la forma en que... Explícanos un poquito sobre la conectividad. ¿Está toda la red centralizada en términos de comunicaciones a una sede o un banco de motoreo? Sí. Bueno, es el internet de las cosas traída al transporte pesado. Claro. Entonces, nosotros como estrategia desde el año 2014 decidimos que el 100% de nuestros vehículos tuviesen un equipamiento que se llama Scania Communicator, que es una caja negra conectada. ¿Es un GPS? No, no. Es que justamente no es un... A ver, es un GPS, pero es como decir que tu celular es un teléfono cuando la verdad que la funcionalidad que menos se usa hoy es el teléfono. Claro. Hoy la conectividad tiene la posibilidad de darte posicionamiento, geoposicionamiento, pero es una más de las cosas que tiene. Está conectado a todas las computadores y sensores que tiene el vehículo y con esa información que es levantada a una nube y a una base de datos cada 10 minutos, es un montón de información con la cual nosotros podemos empezar a trabajar con foco en dos cosas, básicamente. Una es la asistencia al conductor. Ok. Y la otra es los servicios de mantenimiento y reparación. Y ahí es donde estamos trabajando muchísimo. Sobre todo preventivos, ¿no? Bueno, ya con el servicio es el vehículo que nos está diciendo a nosotros en qué momento se tiene que mantener, nos está dando códigos de fallos y nosotros somos quienes estamos llamando al cliente para decirle, oye, el turbo está con problemas o tu nivel de refrigerante está bajo o la zapata de frenos está por gastar y te hago una cita al taller. Y el cambio ese de, hace unos 10 años, el 99% de los clientes venían al taller sin citas. Hoy estamos haciendo un cambio desde hace 3 años que venimos trabajando en ayudar al cliente a planificar sus paradas. Ok. Y gracias a la conectividad el vehículo nos está diciendo qué cosas hay que hacerle al vehículo. Entonces cuando el vehículo llega ya tenemos los mecánicos preparados, los boxes preparados, tenemos las piezas separadas. Muchísimo más eficiente y mucho menos tiempo de atención. Es justamente disponibilidad de tiempo. Sí, es como un pit stop de Fórmula 1, bueno, más o menos... Claro, pero para buses. Buses y camiones. Y buses y camiones. Yo siempre hago una analogía, Mario, del dentista, ¿no? El dentista, tú vas, sacas una cita y vas a ver porque te duele una muela. Hoy lo que estamos haciendo con esta conectividad es pasar a ser nosotros el dentista que llama al paciente para decirle que la semana que viene le va a doler la muela y que venga antes de que le duela. Para evitar problemas. Lo mismo estamos haciendo con nuestros clientes. Estamos diariamente metiendo novedades en ese servicio para justamente darle a nuestros clientes con camiones o buses mayor disponibilidad y una planificación mejor de sus paradas. Ese por un lado. Y por otro lado, mucho foco en el conductor. Básicamente por el conductor... A ver, tú puedes tener un excelente vehículo, un excelente producto, pero con un conductor que no lo sabe manejar puedes consumir hasta un 20% más de combustible. Y el combustible dentro de los gastos operacionales de un transportista pueden ir entre un 35% a un 45% de todo el OPEX, el gasto operacional, puede ser solamente combustible. Entonces, dándole seguimiento al conductor gracias a esta conectividad, nosotros tenemos ahora reportes realmente muy buenos por conductor que le damos a algunos clientes que tienen contratos. De esa forma no solamente apuntamos a la seguridad, sino que también a la reducción del consumo de combustible. Claro, claro. Andrés, bueno, no puede haber sido con los problemas que hemos tenido, los lamentables fenómenos climatológicos que nos han tocado vivir en estos días. Me imagino que no ha sido un trimestre muy bueno para toda la industria en general, sobre todo marzo. Pero, ¿qué perspectivas encontramos o encuentran ustedes en este mercado con miras a una evidente reconstrucción que va a tener que ser muchísimo más temprano que tarde? Y en general, las perspectivas que tenían en enero, que se pueden haber trastocado un poco por los resultados de marzo, pero en general, ¿cómo ves el año? ¿Cómo deberíamos esperar el año en esta industria? Bueno, a ver, el Perú se mueve con el transporte. El Perú necesita el transporte terrestre y yo estoy confiado de que, pasado este muy mal momento que estamos viviendo en el Perú, va a venir una época, un momento de reconstrucción, de necesidad, de mover materiales, de mover personas. Yo creo que el gran impacto, más que en el primer trimestre, lo vamos a tener en el segundo trimestre, cuando realmente estamos todos expectantes a ver qué pasa, pero sí estoy confiado que el segundo semestre va a ser un muy buen semestre, como esperábamos que sea. Yo confío que el crecimiento del Perú, ya lo esperábamos, que el primer semestre iba a ser un semestre un poquito más parado, con algunas obras, con algunas cuestiones que estaban dilatadas, pero que en el segundo semestre la actividad económica se iba a dinamizar y estoy convencido que así va a ser. Así que seguimos confiados que va a ser un mejor año que el 2016, apuntando principalmente nuestros cañones al segundo semestre, Mario. Perfecto. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por estar en el programa y les deseamos una pronta recuperación del mercado de camiones y de buses, de transporte de personas y esperemos, pues, como dices tú, que el segundo semestre sea un diferenciador importante. Ojalá que así sea por nosotros y por todo el Perú, Mario, que lo necesita. Gracias por invitarme. No, no, encantado. Fue el señor Andrés Leónar, director gerente de Scania del Perú. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial.